En tus manos yo aprendí a beber agua Fui gorrión que se quedó preso en tu jaula Porque yo corté mis alas y el lápiz de que me dabas Fue tan poco y sin embargo yo te amaba Fue mi canto para ti siempre completo Sin ti no pude volar en otro cielo Porque me dejaste solo, confundido y olvidado Y otra mano me ofreció el fruto anhelado Lo que un día fue no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte Que tu apiste me canse Vete a volar a otro cielo Y deja viento a tu jaula Tal vez otro gorrión caiga Pero dale Bebebe Déjame sender la luz No quiero nada Si estuvieras ido ayer lo tomaría La primera vez que ofreces Para que yo aquí me quede Pero sin amarte ya Que ganaría Lo que un día fue no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte No te pude De tu apiste me canse Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez otro gorrión caiga Pero dale, eh, bebé ¡Gracias!